¿Qué onda, Florencio? ¿Estás giño conmigo, ah? ¿Por lo de tu tía? Sí, por lo de mi tía. Y por tres razones, Guarumo. Número uno, la muchacha de vestido negro largo. No era mi invitada, pendejo. Era el cura, amigo de toda la familia. Bueno, sí, la cagué. Yo acepto que la cagué. Número dos, el Ave María. El Ave María no se baila. ¿Eh? Sí, la tuve engrosando así. Me sentí raro bailando solo. Después me di cuenta, Guarumo. Y la tercera es la más importante. No era una boda, estúpido. Era el velorio de mi tía. Bueno, ni boca ofrecerle una disculpa, Guarumo. Ay, Guarumo, chingres a tu madre. Oh, qué delicada.